Bien, vamos ya con un tema más de Olivia Rodrigo para el canal Good For You, tema muy rockero y muy completito de recursos para todos. Veréis que vamos a pasar la línea del bajo a la guitarra para poder defendernos en la intro y como acompañamiento también de las estrofas, aunque por supuesto vamos a aprender la guitarra original que es muy metalera. Muy atentos al ritmo que vamos a llevar en los estribillos porque es el groove típico de las canciones tipo Green Day, Bling 182 y todo este rollo pop-punk. Vamos a ver también el solo que está muy guay para tocar y os recomiendo hacer el puzzle completo, es decir, no quedaros en las partes e intentar los que podáis tocar la canción completa. Tocamos y explicamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a explicar Lo primero, vamos con la intro que como habéis visto en la cover hemos robado su línea al bajista y la vamos a pasar a la guitarra y después con los dos primeros bloques de estrofa, el primero tocado igual que la intro con la propia línea del bajo y el segundo con la línea original de guitarra eléctrica que escucháis en el disco, que por cierto está bastante bajita y tenéis que hacer un esfuerzo para poder escucharla bien. Toco todos estos bloques sin voz para que os centréis en la guitarra y explicamos. Tres y... Voz Segundo bloque Y entraría el estribillo. Bien, pues ¿qué tenéis que hacer? Como siempre, cantaros muy bien la línea del bajo. Vamos con la intro que ya nos va a servir para tocar el primer bloque de estrofa. Todo el mundo a cantarse lo siguiente. Papá pam 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 pam... ¿Ok? Repito Papá pam 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 pam... Si eso no está en la cabeza no lo vais a poder tocar. Bien, pues vamos con la nota. Reglas para la digitación. dedo uno para el traste siete, ¿vale? Y dedo tres para el traste nueve. Y comenzamos con este movimiento. ¿Ok? Son las dos primeras notas. Y quiero que hagáis con la púa hacia abajo en la sexta traste nueve y hacia arriba en la quinta traste siete. El problema, van muy rápidas estas dos notas. ¿Vale? Estoy haciendo mute, es decir, tengo toda esta zona apoyada más o menos en la zona del puente de la guitarra y hago el pom-pam. Bien, y otra cosa a tener en cuenta, cada nota de esta línea que estamos tocando tiene que ser independiente de la anterior. Es decir, cuando le dé a la quinta en traste siete, no puede quedar sonando la sexta en traste nueve. Tiene que ser pom-pam, pom-pam. Y para eso tengo que bailar con la mano izquierda. Es decir, hay que bailar con la presión para que las notas suenen independientes. No es esto. ¿Vale? Una detrás de la otra. Púa abajo y púa arriba. Vale, y ahora tenemos tres ataques en la quinta traste nueve, pero fijaos bien en la medida. Uy, perdón. Repito. Pop-pam-pam-pam-pam, pam-pam-pam. Y eso no es fácil de hacer. Son dos ataques hacia abajo y el que va a contra hacia arriba. Pop-pam-pam-pam-pam. Pop-pam-pam-pam-pam. ¿Ok? Fijaos, un bajista lo toca muy limpio. De hecho, si escucháis el disco, está tocado súper limpio. Pop-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Bien, nosotros, al tocarlo con la guitarra podemos rellenar un poquito los que tengáis más soltura rítmica con la púa. ¿Vale? Con un pequeño mute antes de coger el arriba. ¿Vale? Que además os va a ayudar en cuanto a la medida, para encajarlo bien. Pop-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-p ahí ya habríais terminado la línea para la intro es dos veces comienza el bloque de estrofa y tenemos tres veces esta línea más esta que cambia que os va a exigir un poquito porque empieza exactamente igual sexta en traste nueve y quinta en traste siete pero ahora con el dedo meñique o con el dedo tres lo que queráis vais a sexta cuerda traste diez y ahí es donde hacéis los tres ataques de pam, pam, pap ¿vale? sexta traste diez podéis ir con el dedo tres si vais con el tres descolocad sin problema la mano aunque no os alejéis demasiado pero podéis descolocar la mano así con el tres, fijaos y entonces la última nota que es sexta traste nueve podéis caer con el dedo dos ¿vale? yo si voy con el dedo cuatro aquí caigo con el tres sigo las reglas del dedo tres en traste nueve pero si voy con el dedo tres al traste diez caigo con el dedo dos en traste nueve ¿vale? esto de los números es un cristo absoluto así que utilizad bien la vista y el oído ¿vale? o ¿vale? incluso podríais coger el dedo tres y desplazaros hacia el nueve sin problema ¿vale? de esta manera bien pues ya os habéis tocar la intro y el primer bloque de estrofa que es tres veces la línea de intro más la que cambia vamos con el segundo bloque dos opciones para comenzar este segundo bloque o bien venís de las dos primeras notas de la línea de bajo es decir de esas dos y engancháis directamente con el bloque ¿vale? o bien directamente vais a por el bloque es decir termina la línea de bajo dos tres y ¿vale? tenéis esas dos maneras de entrar una vez sabiendo cómo hay que entrar vamos a explicar exactamente lo que hay que hacer vamos a jugar con la quinta en traste nueve y con la quinta en traste siete y tenemos que hacer con la púa luna, 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 luna así que cantaros eso luna, 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 luna los lu púa hacia abajo los na púa hacia arriba hacemos mute vamos a por la quinta tengo el dedo tres en quinta traste nueve y cuatro lunas ¿vale? luna, 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 luna taca, 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 taca me voy al traste siete y hago lo mismo ¿vale? bien y este bloque lo repito tres veces uno dos tres y termino de la siguiente manera que es sexta en traste diez cuatro lunas y sexta en traste nueve una bajo ¿vale? que es esa nota la nota indicadora de que vamos a entrar al estribillo entonces recordad que podéis entrar así es como yo lo he hecho en la cover pam pam taca, 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 taca o esperar directamente a entrar con las lunas es decir dos, tres y ¿vale? ojo a los enlaces que como siempre es lo más difícil de las canciones y es de lo que más se olvida la gente vamos con el estribillo ojo con una pequeña variación que tiene la segunda estrofa en cuanto al riff del bajo en vez de hacer esto con ese final que hemos estudiado tendremos que hacer esto es decir mucho más fácil las dos primeras notas del bajo y hacer sexta en traste diez dos ataques pam pam y sexta en traste nueve un ataque seguidos evidentemente pam 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 que coincide con la línea esa de la palabrota ¿vale? muy atentos que es una pequeña variación y que está guay porque va con la letra seguimos lo toco completo sin riff y con su salida hacia la instrumental simplemente para pararnos en acordes y ritmo luego explicamos el riff que iría tocado por la segunda mitad del estribillo un, dos, tres y ojo y lo matamos ahí eso ya sería la instrumental desde el momento en el que entro en este fa sostenido quintado bien lo primero que tenemos que aprender para poder tocar el estribillo es el patrón rítmico muy típico por cierto de la música punk tipo green day bling 182 así que todos los que escuchéis este tipo de temas este tipo de grupos muy atentos a esta forma de llevar la mano derecha bajo el volumen de la guitarra y solamente nos centramos en el patrón rítmico lo repito bien pues esto es dos abajos espaciados pam pam ok pam pam y típica coletilla final de la primera caja de este tipo de ritmos abajo arriba abajo que el último abajo va a ser transición entre posiciones entonces tampoco hagáis unas flechas muy definidas pam pam ta ca ta pam pam ta ca ta pam pam ta ca ta ok ta abajo ca arriba ta abajo pam pam ta ca ta bien automáticamente después de acabar el ta ca ta entraría entraría otra posición y entramos así es decir dos arribas espaciados y un abajo con ganas pam 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 si lo mezclo con la primera caja pam 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 ta ca ta pam 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 taca-taca. Bien, según lo vayáis pillando, id acelerando. ¿Vale? Tienen que estar los acentos muy bien hechos para que más o menos suene y tener este groove típico, ya os digo, de este estilo de música, sobre todo del pop-punk tipo Green Day, Blink y todos estos que suenan tanto y que sonaron tanto siempre. Bien, primera pareja de posiciones con este patrón rítmico que acabamos de aprender. Repito. Bien, esto es un Re que ya sabéis, sale de aquí, cejilla tras T5 y con los dedos que os quedan posición de la, esto yo creo que en eléctrica es absoluto sacrilegio y pecado mortal, entonces lo que yo hago y lo que suele hacer mucha gente, prácticamente la mayoría que toca guitarra moderna, dedo uno haciendo la tónica del acorde, que en este caso es la quinta cuerda tras T5, y el dedo tres o el cuatro, a mí me veréis siempre, prácticamente siempre, usar el cuatro, cejillita en cuerdas cuatro, tres y dos, que son las notas que tendríamos con la posición de la, pero tengo que hacer cejilla, la seis muteada, ¿vale? Generalmente con el pulgar, con la yema del índice, cada uno que se busque la vida, y la uno un poco con esta zona del dedo tres, o incluso también se puede taponar por aquí. Bien, si lo hacéis con el dedo tres yo creo que es lo más sencillo, si no tenéis demasiada práctica, ¿vale? Y a mí me veréis de esta manera, que me resulta muy cómodo. Bien, siguiente posición es un la que sale de aquí, cejilla tras T5 y con los dedos que os queda en posición de mi, pero lo hacemos más eléctrico, con la mano tumbada, el dedo uno. Muy importante esto, aunque tampoco pasaría nada si no lo hacéis, dedo uno cejilla en cuerdas uno y dos, es decir, que se noten los agudos en esta posición cuando estáis haciendo el ritmo, porque suenan bastante en el disco. El dedo dos, tercera cuerda, traste seis, y los dedos tres y cuatro, ahí en quinta y cuarta cuerda del traste siete. Esto es el la. Si vais con la digitación del dedo cuatro, es muy fácil, entre comillas, cambiar de una posición a otra, ¿vale? Se hace con muy poquito esfuerzo. Entonces hay que intentar hacer ese cambio. O ya veis que si vais con el dedo tres el movimiento es muchísimo mayor y la mano no descansa tanto, hay que jugar mucho con el codo, ¿vale? Bien, pues fijaos. El ritmo que acabamos de aprender dividido en las dos cajas. Tum, pam, taca, ta, pam, 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 taca, taca, ¿ok? Bien, seguimos. Fijaos en este bloque que nos vamos a salir un poquito del patrón. Repito. Bien, pues vamos a estudiarlo. Al igual que hemos hecho el re en esta posición del traste cinco, lo pasamos al traste siete. Os lo pongo con el dedo tres porque sé que es más claro y lo veis más claro, y si lo hago con el meñique vais a estar preguntando qué estoy haciendo, ¿vale? Pero vigilad bien, eso es re, y si lo llevo al traste siete, tónica en quinta traste siete, esto es mi. Bien, una vez sabiendo que tengo el mi puesto, fijaos muy bien en lo que hago en mi. Es decir, primera caja del patrón rítmico, pam, pam, taca, ta, más los dos arribas espaciados. ¿Vale? Bien. Y a partir de aquí viene un pequeño fraseo con quintas, que es este. Es esta pequeña bajada, que es quintar un fa sostenido, que es dedo uno, quinta cuerda traste nueve, y dedo cuatro o tres, ya es un poco, como queráis vosotros poner la posición, es un power core de toda la vida, pero a mí me deberéis ponerlo, el dedo cuatro en cuarta cuerda traste once, todo lo demás muteado. Es decir, solo suenan quinta y cuarta cuerda. Ahora, podríais ponerlo así también, el dedo tres cuarta cuerda traste once y el dedo cuatro tercera cuerda traste once. Esto es el power core completo. ¿Vale? De hecho, si vais con el dedo tres en el mi, podéis ir luego al power core, pero yo no lo veo muy práctico, ¿eh? Sinceramente, como yo os lo estoy planteando con el dedo cuatro, es quizá la mejor opción. Porque aquí pierdo presión en el dedo y ya me quedo simplemente con el power core, con la posición de quinta, ¿vale? Bien, y hacemos un arriba en el fa sostenido, un arriba en el mi, que es en el traste siete, volvemos al traste siete, y un arriba, ojo este arriba en re, en el traste cinco. Muy seguidos. ¿Vale? Y si os fijáis, al deslizar por las posiciones de quinta, creo un pequeño slide entre las posiciones que le da mucha fluidez. ¿Os dais cuenta de ese slide, no? No hace falta tocarlo así, podéis hacerlo mucho más marcado. ¿Vale? Bien, y para que no se quede colgado esto, este último arriba que estamos haciendo en re, va a enganchar directamente, y digo directamente porque no hay ninguna espera, con el comienzo del siguiente bloque, creando ese re a contra y entrando ya en el acorde. Ojo, vais a estar en un re quintado y hay que entrar en el acorde, hay que pulsar después el grupo de tres cuerdas de aquí para que suene el acorde completo cuando entráis al bloque nuevo. ¿Vale? Entonces mucho ojo con eso. ¿Vale? Ese abajo que estoy marcando sería el primer abajo del patrón del siguiente bloque. ¿Vale? Voy a engancharlo. ¿Vale? Y ojo, esta es la salida, ¿vale? Arriba en el fa sostenido quintado y arriba en el mi. Y ya está, no voy al re porque voy a hacer... Voy a hacer la instrumental. Vamos a verla. Repito, ojo al enlace, salimos del estribillo con arriba en fa sostenido con arriba en mi. Y vamos a entrar a un fa sostenido quintado, dedo uno sexta cuerda traste dos, dedo tres quinta cuerda traste cuatro y dedo cuatro cuarta cuerda traste cuatro, ¿ok? Vamos a hacerlo con mi. Quintado también, dedo uno quinta cuerda traste dos y sexta al aire. Y luego un si mayor, al igual que habéis puesto el re aquí. Y el mi aquí, ahora un si en el traste dos. ¿Vale? Bien, pues toco ese instrumental. Y paro. Bien, aquí cambia un poquito el ritmo. Primera caja, exactamente igual. Pam, pam, ta, ca, ta. En el fa sostenido quintado. Pam, pam, ta, ca, ta. Entro en un mi quintado y hago dron que bie, dron que bie. Es decir, los dos arribas espaciados, pero ahora el siguiente abajo va a ser el bie del ladrón que viene. No va a ser una marca con ganas. Va a ser una transición. Dron que bie. Dron que bie. Dron que bie. Dron que bie. El siguiente, dron que bie va a ser el si. Dron que bie. 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 Ojo como tratamos el fa sostenido y el mi, que hay que tratarlo con las cuerdas muy graves, con la puga. ¿Vale? Luego cuando metemos el si, ya podemos hacer todas las cuerdas. Bien, esto yo lo he tocado muy rockero, lo he puesto así muy grave, muy sucio, pero que sepáis que está tocado con un poquito de flanger, casi casi en limpio, en directo lo hacen prácticamente en limpio, depende de los gustos, ¿ok? Como vosotros queráis. Vamos con el riff. Lo toco completo y explicamos. Tres y... Hasta ahí. Siempre aparece así dos veces la frase, tanto como riff de adorno en el estribillo como cuando aparece como solo de la canción en la instrumental que corresponde al solo. Bien, pues vamos allá poquito a poco. Primera frase. Repito. Una más. Todo el mundo cantándose. Bien, pues dedo uno, cejillita en cuerdas unidas del traste cinco y dejáis el dedo dos preparado en tercera cuerda, traste seis. Y vamos a comenzar con la púa hacia abajo en la tercera cuerda, ligado seis-siete, utilizando los dedos que veis, ¿ok? Es decir... ¿Vale? Bien, muy arqueados los dedos dos y tres para que las cuerdas uno y dos pasen bien por debajo y estén ahí en la cejilla, ¿ok? Fijaos. Le doy a la uno, a la dos y a la tres con la púa hacia arriba. Y mirad cómo dejo colocados estos dos dedos en su sitio correspondiente, ¿vale? Queda el dedo tres pulsando tercera cuerda en traste siete. Ojo a eso. Bien, segunda frase. Voy a tocar el enlace. Repito. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Importante. Entra a contra. ¿Vale? Esa nota última que escucháis es la tercera cuerda pulsada en el traste seis con el dedo dos, ¿vale? Habré retirado el dedo tres. ¿Vale? Que entra a contra. Bien. Y ahora fijaos. Dos, un, dos, tres. ¿Vale? Dos, un, dos, tres. Y fijaos que estoy dándole siempre con la púa hacia arriba. Dos, un, dos, tres. Dos, un, dos, tres. Sabiendo que caigo antes con la cuerda tres en traste seis. Tres, dos, un, dos, tres. ¿Ok? Siguiente frase. Mirad la posición que coloco. Dedo uno. Primera cuerda traste siete. Dedo dos. Tercera cuerda traste nueve. Y dedo tres. Segunda cuerda traste nueve. ¿Ok? Y hago. Tres, dos, un, dos, tres. ¿Vale? Y hago los dos primeros ataques hacia abajo. Y la uno hacia arriba. Dos hacia arriba. Y tres hacia abajo. ¿Vale? Fijaos. Mirad como engancha como si el dedo dos no pierde demasiada presión por la cuerda tres, se crea un poquito de slide que le da mucha fluidez. Me da un poquito de soltura. Bien, cuando acabéis esta frase, tres, dos, un, dos, tres. Tenéis esto. Que me lo he inventado porque en ese momento la mezcla desaparece casi totalmente la guitarra eléctrica y no se entiende lo que hace. Pero así vamos fieles un poco a... Al movimiento que hay por aquí. Bien, entonces vais a estar así. Con los dedos dos y tres en esas cuerdas, metéis el meñique en segunda traste diez y con la púa hacéis dos arribas. En las cuerdas tres y dos. Y en el último arriba retiráis el meñique haciendo sonar las dos notas que tenéis ahí. Hay que cantárselo. ¿Vale? Fijaos que cuando vuelvo a la posición inicial también se crea un poquito de slide. ¿Vale? Tenéis que notar un poco como las transiciones son fluidas. ¿Vale? Importante. Bien. Aquí vais a ver este dedo, que parece que estoy haciendo algo, pero simplemente tapono las cuerdas que no me intereso que suenen. Para ir un poco más tranquilo con la púa hacia arriba. De hecho, si pongo este dedo taponando, podría hacer... Arriba en todas las cuerdas sin problema. ¡Epa! ¿Vale? Y fijaos, cuando vuelvo a empezar, como este dedo de la cejilla llega un poquito más tarde, me coloco... Y hasta que llego a la primera cuerda no hace falta que lo coloque. ¿Vale? Este tipo de trucos es lo que os va a hacer sonar sueltos o sonar muy a iniciación. ¿Vale? Son cosas que poco a poco tenéis que ir dándoos cuenta. Bien. Seguimos. Puente. Bastante sencillo. Un, dos, tres y... Segunda parte. Y termina. ¿Vale? Y entraría una guitarra acústica haciendo el estribillo. Bien. Notas que vamos a utilizar. Quinta cuerda en traste nueve, otra vez con el dedo tres. Quinta cuerda en traste siete, dedo uno otra vez. Y aquí tenéis varias opciones de digitación para ir a la sexta en traste siete que vamos a tener después. O subís así el dedo uno, o lo mantenéis con cejilla, pero cuidando que sean... Cada vez que presionáis la quinta o la sexta sean independientes. No podéis presionar las dos. ¿Vale? Bien. Yo lo he tocado con esta digitación para que se vea lo que estoy haciendo en la cover. ¿Vale? Pero yo si tuviera que tocarlo sin explicar, probablemente haría esto. Que apenas se ve lo que estoy haciendo. Pero voy con el dedo cuatro en quinta cuerda en traste nueve. Y aquí estoy haciendo cejillita y lo que dije. Presiono la quinta y luego la sexta, pero independientes. ¿Vale? Yo lo tocaría de esa manera. Cada uno que elija. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Quinta en traste nueve, tac-tac, con la púa, abajo y arriba. Tac-tac, tac-tac, tac-tac. ¿Vale? Luego en el siete, quinta cuerda en traste siete y luego sexta cuerda en traste siete. Pam-pam, pam-pam, pam-pam. Y eso lo repetimos cuatro veces para el primer bloque de puente. Segunda vez. Tercera. Y cuarta. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Mismas notas, pero lunas. Cuatro lunas en quinta cuerda en traste nueve. Dos lunas, quinta cuerda en traste siete y dos lunas sexta cuerda en traste siete. ¿Vale? Luna, 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 luna. Bien. Y eso lo repetimos tres veces. Uno. Dos. Tres. Y fijaos ahora. Es decir, el final es cuatro lunas aquí. ¿Vale? Quinta traste nueve. Dos lunas. Quinta traste siete. ¿Vale? Y en sexta traste siete hacemos esto. Luna, luna, luna. ¿Vale? Tacata. Y terminamos. ¿Vale? Bien. Vamos con el final. Después de tocar la instrumental que ya hemos aprendido, esto. De repente. Viene este pequeño final, que es Fa sostenido quintado, taca y muteamos, ¿vale? Que no suene nada después. Volvemos a hacer lo mismo en Mi quintado, ¿vale? Y luego podéis o quintar un Si, dedo 1, quinta cuerda tras T2, dedo 3, cuarta cuerda tras T4 y dedo 4, tercera cuerda tras T4 y lo quintáis para hacer el taca. O bien ponéis el acorde que hemos estudiado antes que no pasa nada, ¿vale? O da igual. Y hacéis otro taca en el Fa sostenido. Y listo. Fa, Mi, Si, Fa. Y termina la canción, ¿ok? Bien, con esto, listos, dadle caña.